No me escribas bajas en inglés, quiero de esos besos en francés Llévame más alto que el monte, te veré Ven, ven, voy a derretir mi calor, es tan solto el cielo Ven, ven, empujame los labios con alcohol Recorre, 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 recorre ¿Cómo se cree, recorre, recorre, recorre Muérdeme la piel Ven y pierdeme el respeto Déjame la luna y las estrellas en el cielo Si vas a bajarme algo, róbame en el cielo Ya no me dediques la canción No me lloras por mi corazón Baby, cántame al vegetario del amor Ven, ven, voy a derretir mi calor, es tan solto el cielo No me dediques la canción No me dediques la canción Y muérdeme la piel Y pierdeme el respeto Bueno, y tengo un tema aquí para esta señorita En fin, un tremendo tema Y espero que le guste Dos temitas Este no, el siguiente El siguiente era el siguiente en el fin Tú se hace Te vas a...